y una nueva campaña lanzó la Alcaldía de Bogotá para respaldar la iniciativa que busca eliminar las corridas de toros en la ciudad. El distrito invita a los usuarios de redes sociales a subir fotos apoyando la decisión de no hacer las corridas usando el hashtag Bogotá mejor sin toreo. La gerente de protección y bienestar animal Clara Sandoval, el gerente del canal Capital Darío Montenegro y el director del Instituto Distrital de las Artes Juan Manuel Samper son algunos de los que han compartido fotografías por medio de Twitter. El distrito también invitó a los ciudadanos para que participen el próximo domingo en la novena marcha por los derechos animales. Y el ICFES lanzó el portal web ICFES Now.